¡Arancha, cariño! ¿Sí? Ya suelo de merendar, dejo un ratito los deberes y ponte a merendar alguna cosita, ¿vale? ¡Vale! Uf, menos mal porque ya tenía un montón de hambre. Y además, para merendar tengo las mandalinas caseras de mi abuela Mari, que está de rechupete. ¡Madre mía! ¡Sólo me quedan dos! Y ahora con lo de la cuarentena y todo, mi abuela no va a poder traerme más mandalinas. ¡Ya sé! Tengo una buenísima idea. Mi tía Jorja es una experta cocinera y yo sé la receta, así que me puede ayudar a hacerlas. Si queréis saber la receta casera de las mandalinas de mi abuela Mari, ¡acompañadme! ¡Tía Jorja, tía Jorja! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Me ayudas a hacer las mandalinas caseras de mi abuela Mari? ¡Claro, cariño! ¿Y en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Pues los ingredientes son... A ver, que la abuela Mari aquí me dio la receta. ¡Perfecto! Harina, huevos, aceite, limón, yogur y azúcar. El yogur tiene que ser natural. ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! ¡Como veis, ya tengo todo preparado aquí, chicos! Por aquí tenemos el bol donde haremos la masa para las mandalinas. Por aquí un rallador para rallar la cáscara del limón. Y por aquí tenemos para batirlo todo. Luego por aquí tenemos unos ingredientes. Los huevos. El limón. El yogur, que tiene que ser natural. La harina especial para hacer bizcochos. El azúcar. Y el aceite. Y por último, pero no menos importante, los moldes. Y ahora sí, chicos. ¡Manos a la obra! ¡Tía! ¡Ven poniendo el horno a 200 grados! Siempre que utilicéis el horno con presencia de un adulto. ¿Vale? 15 minutos a 200 grados para precalentar. Y luego lo bajaremos a 180. ¿Vale? Bueno, chicos. Lo primero es vaciar el yogur en el bol. A ver, ahora lo voy sacando con una cuchara. Este vasito ahora no hay que tirarlo. Lo vamos a lavar y lo vamos a utilizar para medir todos los demás ingredientes. ¿Pero esa medida? ¿Para qué es? Para el azúcar, para el aceite, para todo. Ahora añadimos un vasito y medio de azúcar. ¡Vale! Recordar, chicos, un vasito y medio. Ahora es el momento de cascar los huevos y echarlos al bol. Ahora, tío, hay que estar en la ralladura del limón. Oye, Arantxa, ¿tú sabes cuánto hay que echar de limón? Toda la cáscara. Ahora, dos vasitos de harina. Bien. ¡Van a quedar deliciosas! Chicos, ahora estos días en cuarentena podéis aprovechar para cocinar. Y chicos, quiero que toméis nota de las recetas de mi abuela y que la cocineis en vuestra casa. A ver, ¿qué tal os queda? Bueno, chicos, ahora se nos queda echar un vasito de aceite. Recordar, chicos, siempre utilizando el vasito de yogur. ¡Perfecto! Ahora se nos queda echar la mezcla en los moldes de las magdalenas. ¡Mirad qué modelo de magdalenas tengo! Yo voy a utilizar este. ¿Qué os parece? Chicos, se rellena hasta la mitad. Ahora solo queda poner las magdalenas en el horno de 10 a 12 minutos. ¡Tía, ponlas en el horno! Pues ahora tenemos que bajar el horno a 180 grados. Para que no se hagan tan rápido. Bueno, chicos, recordar de 10 a 12 minutos. Y ahora toca esperar. Yo creo que ya falta muy poco. ¡Mirad cómo van! ¡Mmm, qué hambre! ¡Me muero por probarlas! Bueno, chicos, pues esto ya está. ¡Mirad qué pinta tienen! ¿Qué os ha parecido la receta de mi abuela? Espero que la hagáis en vuestra casa con vuestras papis. Ya me diréis cómo salen. Cuando hagáis las magdalenas de mi abuela, sacaros una foto y etiquetadme en mi Instagram. ¡Yo os estaré viendo! Ahora, la degustación. ¡Mmm! ¡Están buenísimas! La verdad es que es una receta súper, súper, súper fácil y súper deliciosa. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a like, suscribiros y compartirlo con quien vosotros queráis. ¡Hasta la próxima! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!